Hola JaviFriends, este es el noveno episodio del destrozo este diario, espero que les guste mucho y también muchas muchas gracias porque ya somos 25 mil JaviFriends y seguimos creciendo, ya estamos tan cerca de los 30 mil así que ayúdenme y bueno ahora si comencemos con este video un saludo 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 un saludo